Con esta botella que iría a parar a la basura, voy a crear una linda luminaria artesanal. Voy a comenzar lavándola bien, sacando las etiquetas y todas las imperfecciones. Después con una herramienta apropiada para corte, voy a hacer un agujero donde va a pasar la instalación eléctrica. Antes de pintar, voy a aplicar primer, que es un fijador, así la pintura después no está saliendo. Voy a hacer un dibujo tropical con flores y mariposas para que quede una lámpara bien colorida. Finalizando la pintura, dejo secar un tiempo apropiado para comenzar así a instalación eléctrica. En mi canal tengo un video con el paso a paso de cómo hacer una instalación eléctrica para una lámpara. Y aquí está finalizada la lámpara artesanal hecha con un garrafón de vino. Un material que iría a parar a la basura y fue reaprovechado, transformándose en esta linda arte. Espero que les haya gustado amigos. Yo me voy, pero ustedes quédense en mi canal que tengo más videos con reciclaje. Con materiales reaprovechados, transformados en un lindo objeto de decoración. Un beso grande a todos, que Dios los bendiga. Chau chau. 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 ¡Gracias!